...pasto délico, abre tu mente buggy délico Diciendo al infierno a rolear con vos Porque no hago otra cosa que escuchar a tu voz Esa voz de garganta murienta Que empieza a apurarme y me alenta Trance en colo, chiva, buggy, sombra, pinto, sánica Trance en colo, chiva, buggy, sombra, pinto, sánica Porque estamos donde estés Escuchanos vía internet en radioandina.com.ar O descarga nuestra app en Android o Apple En el aire Radio Andina En Guaymallén estamos desarrollando el derrame invernal 2018 Este trabajo de gran envergadura se realizará hasta fines de agosto Evita la espoda clandestina Está prohibida y tiene consecuencias nocivas para el arbolado público Por favor, acudí siempre al municipio Contamos con vos Municipalidad de Guaymallén Tenemos con que Somos Mendoza Sitioandino.com.ar Tu diario digital Llega el programa que te informa sobre todo lo que pasa en el mundo universitario Digamos algo Ahora, los días, sábados, de 10 a 12 Digamos algo Solo en Radio Andina Por todo Mendoza 90.1 Andina 90.1 Andina Esto es El buen salvaje Suena el despertador a las 6 de la mañana Carga el bolso con la vianda Carga el bolso con la vianda Que le preparó su mujer Toma café, caliente y cargado 20.53 Seguimos de buen salvaje Esto que está sonando Es punk hecho Mendoza Esto es garrafa social Escucha Me encanta La otra vez Cuando nos mandaron el aviso De que mañana 21 de septiembre Se hace el Mendo Punk En Pratus Bar Ahí en la acera En Roca y San Martín Empezamos a leer las bandas Dije Garrafa social Que buen nombre Garrafa social Y los vagos me escribieron al toque Dijeron Somos nosotros Walter Bueno Queremos ir Listo Y acá están Tengo conmigo delante De mi micrófono Fabián y Diego Como les va muchachos Bienvenidos Muchas gracias Como andan Que dicen Como andan Ese lo podes acomodar Lo podes mover tranquilamente No tengas ningún problema Bueno Garrafa social Punk rock obrero Dice Mati El disco ¿Cuánto hace que existe muchachos? Nosotros Hace que venimos tocando Más de 20 años Lo que pasa Que este es un proyecto nuevo Por ejemplo Yo he pasado en banda Como en bate Si Estuve en una banda Que se llama Indigente Si Después en Mal Aliento Compartimos banda con Fabián Si Él era el batero de Mal Aliento Si Después tocamos en Derramir Y bueno A Luis Último Formamos Garrafa social En el 2007 Con mi hermano Si Mi hermano el cantante Nunca había tenido una banda Y Y yo había dejado la música Y mi hermano me decía Armemos una banda Armemos una banda Que Que tengo Gana De salir un poco De la rutina De la laburo Si Y le digo Bueno hagamos punk rock Le digo Claro Si querés salir de la rutina Hay que hacer punk Ajá Buenísimo Y así nació El grafo social Claro Mi hermano Siempre escuchó Punk rock Viste Y iba a los ensayos En las bandas Que teníamos antes Con Fabián Y así Nació Y después Se sumó Octavio Que es el guitarrista Que tenemos Que es el de los solos Los riff Que le meten Que no están en este disco Porque en este disco Éramos tres En este ¿Quién eras? Vos Ustedes dos Y tu hermano Ajá Claro ¿Y quién tocaba la viola? En este tocaba la viola Mi hermano Ajá Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Daniel Daniel Bueno un abrazo grande Daniel Este que tiene El cartero Mi vida cotidiana Promesa de mierda Solo tenía ganas De tocar punk rock El animal Martín un amigo mío Capullo de rosas Corazón envenenado Y porque así Suena mi punk rock Mirá vos Garrafo social ¿Dónde están? ¿En YouTube están? ¿Se lo puede escuchar? Sí, sí Están los compilados Lo que quería decir Que en YouTube Están los videos en vivo En Rod En varios bares De Mendoza Que tienen mejor sonido En sentido Que tienen más arreglo Tenemos dos guitarras Ahora Antes éramos una sola guitarra Ahora va más al palo ¿No? Claro Ahora Embate Yo me acuerdo A ver No te digo que la escuché Pero sí la leí A Embate Alguna vez en mi vida En algún afiche o algo Sí, sí Tocamos en el año 97 Formamos Embate En aquel tiempo Y bueno Bueno Del 96 que veníamos ensayando En el 97 Tocábamos con Embate En el 98 Tocábamos con Dos Minutos ¿Viste? Sí Cadena Perpetua Varias bandas Han sido revoltosos Famosos Sí Sí, sí Y ahora con los garrafas sociales Mañana hacen el Mendo Punk Me encantó cuando me avisaron Cuando nos dijeron A Mente Coramati Cuando nos avisaron Sí, pero hemos armado el Mendo Punk Buenísimo Hermoso A ver Un Poco Loco Está bien Paranoia También NN Sí, NN Los Choboys le han seguido el lugar a NNN Porque han tenido un inconveniente Perfecto After People Hemorroides Caóticos Punk Sí El Coño Sí Palazos Asesinos También Obviamente Garrafa Social Y Los Cerebros de Mono Y Cerebros de Mono Qué bueno Los Cerebros de Mono Completitos Las familias Festejaban 10 años Desde que se formaron Los Cerebros de Mono Edición Primavera Mañana a partir de las 7 de la tarde Mañana viernes Pratus Bar Que quedan en Roca Y San Martín Ahí en la serie Y en la entrada vale 50 mangos En serio 50 mangos No es nada No es nada Para cubrir el sonido Sí Hay barra Hay de todo O sea que mañana Empiezan a las 7 de la tarde Van a hacer las 6 de la mañana Y van a estar tocando todavía Aunque los shows de Punk and Rock Duran 20 minutos Hicieron cuántas 17 canciones En 20 minutos Claro Como somos 9 bandas Hemos hecho un convenio Entre bandas Media horita por banda Y 10 minutos De armado De armado Y para Todo rápido Ya está todo Compaginado Hay una movida No sé si hay una movida Punk tan importante En Mendoza Pero cuando yo vi la ficha Dije Hay muchas bandas Sí Es como en Mendoza Hoy en día Lo que estaba viendo Se han armado Varias movidas de Punk Pero la idea Es empezar a unir movidas Que entre todas las movidas Hagamos una movida grande Grande Un poco más de integración Entre las bandas Viste que por ahí hay Hay una difusión Claro Hay una difusión Así que Ustedes Este me dijiste El primer disco Pero están haciendo Uno nuevo Estamos preparando Con el guitarrista Sí El guitarrista Octavio Bueno Él Le mete algo más De Las armonías De armonía Lo bonito Lo lindo para el oído Escuchame ¿Y cuándo tienen pensado Que pueden llegar a grabar? Antes de que termine el año? Yo creo Antes de que termine Sí Sí Ya empezamos a El otro guitarrista También escucha Hard Rock Que otro estilo Y Entonces juega Con otro sonido Entonces va a ser Algo distinto Este disco Cuando grabemos Buenísimo Se los puede escuchar En YouTube En Facebook Están Están así Como Garrafa Social Y en YouTube Están los videos Que me dijiste Algunos derroten ¿No? Bueno Ahora Se gustó Se gustó Claro Algo en vivo Filmado así En directo Sí En directo En vivo En todo Y ahora Quería decir Que en octubre Sí Bueno Vamos a tocar Con Bulldog El 14 de octubre Vamos a estar Con un cerebro de mono Una banda Eugenia Creo que se llama De Buenos Aires Ajá Garrafa Social Y Bulldog Bueno Somos los teloneros De Bulldog Que vienen De gira A N8 De gira Ah buenísimo ¿Qué día de octubre Te acordás? El 14 14 de octubre 14 de octubre Qué buena fecha Creo que Domingo Bandita Sí Es Domingo Domingo Qué bandita Bulldog Hay que ser guapo Para estar Antes de los Bulldog ¿No? Nos tiemblan un poquito Las patitas Y sí Muchachos Pueden Qué bueno Me encanta Un templo El N8 Sí Siempre quisimos tocar El N8 Siempre hemos tocado En bares Y por fin Se nos va a dar Porque tantas bandas Que hemos tocado El Vido Chile San Juan Solvino El N8 Así que Por primera vez Vamos a tocar El N8 Lindo escenario Mañana El Mendo Punk Un Poco Loco Paranoia NN After People Hemorroides Caóticos Punk El Coño Payasos Asesinos Cerebro de Mono Y Garrafa Social Que son los créditos Del Buen Salvaje Los mandamos para allá En representación Del Buen Salvaje La parte punk De nuestra Son las Garrafas Social En el Pratus Bar San Martín Y Roca de las Heras A partir de las 19 El Mendo Punk Che, mucha mierda Muchas gracias Por venir Vinieron los vagos Vinieron Los tenía ahí Digo ¿Quiénes son estos muchachos? Después me dicen No, nosotros somos Las Garrafas Social No, loco Sí, si lo habíamos invitado Pero buenísimo Pero acá está La verdad que Yo no lo podía creer Cuando el Manucho Me dijo No, en Radio Bandina Saluda a Manucho En serio Yo no le creía Que íbamos a ir A la Radio Bandina Sí, cara Porque nunca Nunca habíamos visto Nunca habíamos ido A una radio así Viste que tiene Muchas páginas digitales Mucha difusión Escuchame No quiero que te sientas Incomodado Ni No incomodado Está mal lo que estoy diciendo No quiero que te sientas Presionado Pero en este momento Lo que estás diciendo Por ese micrófono Está saliendo Vivo Tú Nullán Tú Pungato San Carlos San Rafael Aguilar Malargue Y todo el resto En Mendoza O sea Si tenemos que armar Anunciar toques Para el sur Y para el Valle del Uco Perfecto Venimos lo decimos Ya Ah, buenísimo 1215578184 Quien quiere una banda Punk Los Garrafas Social Me mandan un whatsapp Yo se lo paso a ellos Y están los muchachos Muchas gracias Muchas gracias Salud Miren Les propongo algo Vamos a dejar una puerta abierta Porque a nosotros nos gusta dejar puertas abiertas Ah, buenísimo Cuando tengan la primera canción nueva La primera Ahí va Se vienen para acá directamente Y la presentamos en vivo En vivo Están acá Y la presentamos Y decimos Bueno, Walter Hemos traído la canción nueva Al Rafa Social La queremos estrenar Ah, buenísimo Y la estrenamos acá Ahí está Si, si Yo me entero que va a otro lado Y no que se llama Quilombo Porque voy a ir a verlos al Mendopac Y les voy a tirar una botella Como loco Ahí está Y esta va a ser una motivación más grande Para grabar más rápido Porque íbamos a grabar el mes pasado Y como se nos vinieron muchas fechas encima Muchas fechas Venimos postergando Bueno Mucha fecha Graben y se vienen Directamente para acá Y estrenamos en vivo las canciones Ah, buenísimo ¿Les parece bien? Sí Gracias, muchas gracias Fabián y Diego Al Rafa Social Mañana todos allá Al Pratos Bar Suena a Garrafa Social Gracias muchachos Gracias Muchas gracias Me cago de reírsa y no sé de qué La vida es tan triste La vida es tan triste y ya no sé qué hacer Me tiro en la cama y estiro los pies Miro ese techo y me abundo otra vez Mi vida cotidiana es un vaso de alcohol Un espacio en el tiempo de tristeza y dolor Mi vida cotidiana es el vigo de un vidrio Que llena el vacío de mi triste corazón Porque estamos donde estés Escuchanos vía internet en radioandina.com.ar O descarga nuestra app en Android o Apple En el aire Radio Andina En primavera siguen los premios sitioandino.com.ar Tu diario digital Sorteo Trabajo